Este es el mismo Colón que lo tuvo a Newell el knockout hace una semana, ¿no? Qué triunfo de Quilmes, ¿no? Jugaban en Bahía Blanca, Olimpo y Quilmes. Olimpo realmente muy complicado para no perder la categoría. Necesitado de puntos. Si se puede hacer fuerte de local, su situación empieza a ser preocupante. Ya lo he hecho, creo que de gran asistencia hace que el... Perdió con Quilmes. Ceruti para Agustín Buletich, que la parra de pecho remataba. Y aparecía Perata para lucirse en el segundo tiempo. Intentaba Olimpo. Y aquí se iba a abrir el marcador. 31 minutos en centro de Luciano Becacic para la cabeza de Facundo Diz, que la clava en el ángulo. Pero acá es muy difícil de ver. Y es muy difícil de ver. Pero acá... No, no, pero acá...